Música Soy Miquel Silvestre y voy a realizar un viaje en moto por los Estados Unidos Un viaje de costa a costa de Florida a California Y lo voy a hacer para contarte una historia La historia de la exploración española en Norteamérica A lo largo de este viaje voy a hacerte 7 preguntas Que tienen que ver con la historia española, con la historia de este país y con tu propio pasado Música Este terrible e inmenso desierto nos sirve como escenario para la última pregunta del viaje Quien fue el primer blanco que cruzó este páramo desolado desde Arizona hasta las costas de California Quien lideró la primera caravana de pioneros Juan Bautista de Anza, nuestro último explorador de la ruta All Spanish Trail El viejo camino español que cruza desde Florida hasta California En 1774 Carlos III le encomendó ayer esa ruta y lo hizo, llegó hasta Monterrey Y el año siguiente repitió la expedición pero esta vez con mil cabezas de ganado Por eso este desierto se llama de Anza Borrego Y 240 pioneros entre hombres, mujeres y niños que habrían de fundar lo que hoy es San Francisco Esto es Borrego Springs Es la comunidad o el pueblo que está digamos como capital del desierto de Anza Borrego Y se llama Christmas Circle o le llaman la comunidad del círculo de Navidad Porque en la segunda expedición de Juan Bautista de Anza nació un niño Y nació aquí Y nació en Navidad Juan Bautista de Anza me parece un personaje, un paradigma de militar y de explorador Su padre murió peleando contra los apaches y él siguió su camino Pero no guardó rencor Él único que pretendía era encontrar una ruta terrestre que uniera la provincia sonora, la Nueva España Lo que los actuales Nuevo México y Arizona con las costas de California A las cuales antes solamente se podía llegar por mar Música 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 Gracias por ver el video.